De acuerdo al reporte de las autoridades, un presunto expendedor de drogas fue asesinado la noche de este sábado en el barrio La Guajira por el sector de La Canoa. La víctima, identificada como Carlos Mario Cugia Martínez y que era conocido como El Calvo, recibió dos impactos de bala por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Cuando departía con otra persona en una tienda de la carrera cuarta con calle 13B, barrio La Guajira, en Valledupar, fue asesinado de un impacto de bala Carlos Mario Cugia Martínez, de 31 años, conocido como El Calvo. De acuerdo con testigos del hecho, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta se le acercaron disparándole sin mediar palabras. Cugia recibió un balazo en el rostro, quedando gravemente herido, por lo que fue auxiliado y trasladado a una clínica cercana, donde confirmaron su deceso. El hecho se registró hacia las 9 y 17 de la noche del sábado anterior, cuando Carlos Mario Cugia se encontraba en el establecimiento, siendo abordado por sujetos que dispararon, emprendiendo la huida. Unidades de la policía llegaron al sector a fin de adelantar labores de vecindario y recaudar material probatorio que sirva para la investigación sobre este nuevo homicidio en la capital del Cesar. Entre tanto, en el Centro Asistencial Funcionarios Judiciales practicaron la inspección del cadáver de esta persona, siendo trasladado a la morgue de medicina legal. Las autoridades tratan de establecer móviles y autores del crimen adelantando operativos a fin de individualizar y capturar a los responsables. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para Secado de Pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS